¡Kipiiiix! Konnichiwa Estamos en Demon Heroes Y bueno, como pueden ver en el título Esta vez va a tratar de, permítanme Ok, este video va a tratar Únicamente De estos preciosos Los tickets de la Torre Infinita Está muy difícil Obtenerlos Vamos a ver que nos pueden dar A los Royal Nikes Y a otros Pobrecitos Vamos Veamos que me sale Tengo buen espacio de inventario ¡No! Ya lo tengo Les digo, está súper difícil Conseguir estos tickets Ya te tengo a ti también, caballito Cuando termine de abrir esto Les diré por qué Porque necesitan verlo Para que me entiendan Porque así Si se los explico Ni yo me entiendo También te tengo Me están saliendo puros De los que ya Tengo A ver Por favor ¿Por qué a Thunderboltmon? Miren Thunderboltmon No lo olviden No lo olviden Slash Angimon También te tengo Aunque no lo crean Ah, bueno Wismon Te necesito Te extrañaba Antes estaba en los Friendpont Estaba en los puntos de amigo Ese Digimon Miren nada más A quien tenemos aquí A Thunderbolt Se consigue fácilmente Aquí ya de este evento Quedan 16 horas Continuemos Porque Yo sé Que tengo espacio Para otra oportunidad Y miren Tengo oportunidad Me dan una extra Por lo general son 6 Pero aquí Ahora son 7 Creo que va a haber Aquí algo Como Como un Este Ah, se me fue Se me fue la palabra Un este Un círculo vicioso Ah, tiene un círculo Y una X No me había percatado ¿Qué creen? También lo tengo Arco iris También lo tengo De la torre anterior Había Este no lo tengo Te ves muy extraño Parece una evolución Una Una evolución Hogres Ah, y para Mantenerme contento Te lo repetimos A ver Que sale Ah, con los Kamen Rider No, 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 no No, no, no No, no Acabas estoy llorando De todos Los Royal Nikes El que quiero Es Alphamon Pero que me salga Yesmon Alphamon Es mi Royal Nikes Favorito Quien le sigue Es Yesmon Ah, neta Estoy llorando Permítanme Ah, su mecha Si me pudieran ver No me podrían ver Los ojos Porque le tendría Puesto mis lentes Negros Pero venían Una lágrima Cayendo Ah, su mecha Permítanme Muy bien No me he recuperado Por completo Pero Sigamos Este video Ya valió Para mi No me importa Si tiene pocas reproducciones Para mi Ya valió Este video Ya Para mi Ya Ah, y fue el último Vamos a verlos Porque me imagino Que no tengo espacio Para 7 Ay 69 Ah, no Si, si tengo Si tengo Si tengo Cámara A menos que mis matemáticas Fallen Lo cual es Muy improbable Unimon Oh Perdonen Se me fue el dedo Gaiomon Te ves Te ves Te ves más o menos La neta No es mi posición favorita Pero Este No me agrada Que en el anime Te lo muestren Como que Ah, sí Tú Solo sale unos cuadros Y ya No me agradó Se ve tan genial Y como siempre Nos lo repiten Camarones Tonosamamamamamon Ah, no Tonosamamamemon Eh Tonosamamamemon Ah, caray Contigo Se me hace chistoso Ese peinado Creo que era De los antiguos Emperadores ¿No? Algo así Allá de Japón No china No importa Ya La neta Ya Y saben Que Anteriormente Me salió Su maestro Ah, ranamon Oigan Aquí se ve más Malvada Que en el anime Tenía los ojos Rojos Ni me acuerdo Miren 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 Por aquí Está por los 40 Miren Tengo al maestro De Yesmon Gankumon Si se fijan Aquí abajito Dice Royal Knight Ese detallito Me gusta Antes de ver A los demás Digimon Que ya me dieron Miren Para obtener Esos tickets Hay de dos Pasarte La torre O el tier El tier Uno, dos O tres Y al final Cuando lo terminas Te dan un ticket La otra forma Es este Con la lista De se busca Antes no te los daban Ahora ya te los dan Gracias Este Y así Obtuve unos cuantos más Obtendré Pero el problema Es que Como me estoy Quedando atorado En el tier 10 Que me salgan Estos 1, 2, 4 8 12 Para que me salgan Estos Ay pues arriba Está Arehan Por favor Porque haces cuenta Si arriba está Para que te salgan Estos 12 Está muy difícil Aquí te dice Que si en el tier 9 Tienes una probabilidad De 32% De que te salga Me tardé Casi un día En el anterior Cuando en el Primero De estos Cuates Este Me tardé Como 30 minutos Después fue una hora Después fue todo un día Ahora imagínense Tengo que desperdiciar Todo mi día Para poder tener Todos estos Para derrotarlos Y tengo 4 horas Bueno antes tenía Este Te dan 12 horas Se reinicia Si no lo haces En esas 12 horas Parece que se escapan De su cárcel De su cárcel Y tómala De nuevo A empezar A empezar De nuevo Y como que no Miren Estuve a punto De terminar Este tier A punto Pero ya no puedo Camara Vamos a aprovechar Estos dos últimos Ulfors Bedramon Ulzors Bedramon Cero A mi no me importa Que te llames Ulfors Bedramon No se como se pronuncie Para mi eres cero Cero Oh si Estoy acariciando La pantalla Aunque se ve ridículo El que sigue No me importa Si es repetido Ya se hizo aquí Dos Royal Knights Que chistoso El pescadito Mambo Mon Ahora vamos a verlos Miren Faltaron dos Para que se me llenara El inventario Hasta abajo Hasta abajo Vamos desde cero Ah, ah, ah Claro, claro, claro Claro, claro Donde te encuentras Desgraciado Si no mal recuerdo Lo subí De nivel Aquí está Perfecto Les digo que En los puntos de amigos Salía De haber sabido Que me iba a ser Muy útil antes No hubiera Vendidos Los demás Que me salieron Repetidos Oh si Ahora volvamos A bajar Y tenemos A Yesmon Mírenlo Aprecienlo Oh si Se ve tan épico A muchos A muchos les molesta Que no tenga Piernas Pero para mi Es como que Está evolucionando Como que Esas extremidades No le sirven Puede volar Si caminara Con esas extremidades Cámara Les digo No, saben que Las piernas Están feas Pero el hecho De que En las piernas Le salga Algo Como un Símbolo Abajo Y pueda Volar Genial Genial Estoy Babeando Oh si Investigué Y leí Que Él es El heredero De Alfamón Y sus Ataques Suenan Tan épicos Ok Les digo Miren Ya están Repetidos Estos Este lo Tengo Este Lo tengo Nivel 40 Este Se está Leviando Como pudieron Ver Aquí Pues tengo El otro Y pues Los voy a Los voy a Utilizar Para material Aquí Este También Como ven Lo tengo Repetido Ah Rannamón Ah Tiene Limit Break Y pues Obviamente El Mambumón Ajá Su Super Fin No suena No suena Nada bien Los Kamen Ranger Aquí Tengo Uno Repetido Ay Contigo Me duele Y resulta Que tiene Limit Break Que haces Reduce El daño Recibido Medio Incrementa El ataque De los Caballeros Azules Rannamón Que haces Tu Incrementa El ataque De los Aliados De la naturaleza O de los Aliados Verdes Ok No suena No suena Tan interesante ¿Qué más Tengo Oh Giamond Oh Si Solo Aparecen Las Solo van Aparecer Las Cartas Azules Las Siguientes Camara Me latió Tu Perfil Bueno Tus Habilidades Vamos A conservar Estos Dos Y aquí Contigo Ajá Aumenta El ataque De los Rojos Nada Pues no Tienen Ni Limit Break Solo Guardaré Uno Miren Ya tengo Dos Libros Creo Que ya Lo había Mostrado Oh Si Oh Si No Me 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 Pero Ayuda Creo Que ayuda Mucho Al Rojo A un Equipo De Rojos Oh Este Caballito Unimón No puedo Creerlo Tienes Limit Break Vamos A guardarte Listo Miren Ya vieron Aquí tengo El Diablito Este Subiendo De Nivel Bueno Parece Que es Todo Este También Lo tengo Que guardar Tiene Limit Break Y No Se Preocupen Por El Espacio Ah Ni Siquiera Le he Puesto Candado Que Me Está Pasando Ponle Candadito Este Por El Espacio No Se Preocupen Me Di Cuenta Que He Estado Desperdiciando Feamente Mi Dinero Mis Monedas De Oro Aquí Tengo Miren Tengo Tres Discos Duros Y es Que No Me Fijé Que Aquí Te De 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 Que Compras Cuatro Y Te Regalan Uno Haciendo Las Cuentas Con El Precio De Si Solo Compraras Uno Y yo Desperdiciando El Dinero Lo Tonto Mejor Compren El Paquete De Cinco Y Le Sale Más Barato Ahorita Está Una Rebaja Del 10% Pero No Tengo Ni Si Quiero 450 Por Desgracia Y Se Activó La Digimon La Torre La El Flash Event Y Pues Más Tarde Va A Salir Ahorita No Pero Más Adelante Si Rayos En Una Hora Pero Bueno Camas Este Hasta Aquí El Gameplay De Hoy Espero Que Les Haya Gustado Si Ustedes Quieren Pues Camara La 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 Si Ustedes Quieren Ahí Está Mi Código Para Que Me Agreguen Y Pues Mi Facebook Lo En La Descripción Para Que Pues Me En Invitación De Amistad Y Pusemos Tanto Amigos En Digimon Como En Facebook Ok Bueno Te Volviste A trabar ¿Por Que? No Me Haces Bueno Yo Me Despido Una Camas Seis Sa Yo Nara